¡Suscríbete! 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 Porque tú quieres manama Ella quiere manama Todos quieren manama ¿Qué pasa con la manama? Todo el mundo quiere manama Todo el mundo quiere el mando en esto Dime que te gusta, dilo nena Le voy a dar salaria Que en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti mandanda De la buena Vente conmigo un prato al chiringuito Unas cantitas siesta Y un pichito En Japón y en Ibiza O en Miami Tengo siempre en oferta Que sana a mí ¿Habéis sudado la mandanga, verdad? ¿Os ha molado la mandanga, verdad? ¿Os ha gustado la mandanga, verdad? Pues si queréis contratarnos Mandad un email Aunque está en la conta Robatonino.com Mandanga